El Ceuta ha sufrido un traspies importante y duro tras caer ante la UD Ibiza en el estadio Alfonso Murube con un tanto en el tiempo de descuento. Los ceutíes fueron mejores durante prácticamente todo el partido, pero encajaron un gol en el minuto 91 y eso desbarató los planes del equipo caballa. El primer disparo a puerta del encuentro lo tuvo Doncel en el minuto 3, con un disparo que salió fuera. Tres minutos después, otra mucho más clara con un lanzamiento de Redru desde la frontal que se estrelló en el larguero. En uno de esos contragolpes estuvo a punto de pillar al Ceuta. En el minuto 18 Soco se iba en velocidad, se plantaba delante de Pedro López y remataba cruzado, pero el cancerbero del Ceuta realizó una gran parada. El conjunto de JJ Romero seguía dominando la pelota, pero el Ibiza salía con algo más de peligro. En el minuto 33 lo probaba gallar dentro del área, pero su disparo salía demasiado cruzado y no encontraba puerta. En el tramo final los ceutíes volvieron a disponer de una oportunidad clara para marcar gol. En el 42, balón al segundo palo y Redru libre de marca y sin portero, remataba, pero el balón incomprensiblemente se marchaba al palo. Los dos equipos se fueron a vestuarios con el empate a cero inicial. En el inicio del segundo periodo el Ceuta salió enchufado con ganas de meter el gol que le pusiera por delante. En el 49 tuvo una ocasión para adelantarse, gracias a un centro al área que remataba Cedric solo en el área y paró el portero en el rechace que se le escapó y luego reaccionó a tiempo. El colegiado señaló falta y anuló la acción del jugador del conjunto ceutí. En el minuto 73 el Ceuta volvió a rozar el gol gracias a una falta lateral que votó directamente a portería Pablo, pero el conservero Sequeira reaccionaba con una tremenda parada. El partido estaba en una línea muy fina y en el descuento el Ibiza iba a acertar en la única oportunidad que tuvo en la segunda mitad. Balón de Suley a Cedric que probaba el disparo y tras rechazar en Saturday se convertía en el único gol del encuentro. Tras este el partido estuvo detenido unos minutos por el lanzamiento de un par de botellas de agua vacía que no impactaron en nadie. El Ceuta sufre una dura derrota en casa, sobre todo porque había sido mejor que su rival. El Ceuta sufre una dura derrota en casa, sobre todo porque había sido mejor que su rival. La segunda parte de Pé Hand mérito fue su permозможно drástica, sobre todo por al final de Pé Hand gifts .